Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial. Hoy por hoy, especial Día Internacional de la Mujer que hacemos en esta jornada en la que queremos, de alguna manera, recoger todas las actividades y desde todas las perspectivas los asuntos que se pueden relacionar con la igualdad. Con la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, de derechos, de responsabilidades. Queremos hacerlo, además, este programa con el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Igualdad, que este año, además, está trabajando con el lema Soy de la Generación de la Igualdad. Una apuesta muy interesante que conlleva un montón de actividades que se están desarrollando ya en estos días y que se van a prolongar hasta el próximo domingo. Ese domingo, con esa convocatoria que hace la Coordinadora Feminista de Elche, desde las 11 de la mañana, ya lo saben, desde la Plaza del Salllebs, a partir de las 11 y media manifestación. Y esa defensa que hacemos todos los días desde la radio, pero hoy, de manera especial, de los derechos de la mujer y de la igualdad, que es de lo que se trata. Nosotros aquí, en Hoy por Hoy, vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde con este programa especial que, por cierto, estamos haciendo para radio y para televisión también, para Elche Televisión, desde la Sala de Eventos de Radio Elche Cadenacer. Así que, si quieren, ahora mismo tienen la oportunidad también de venir y ver aquí, desde la Sala de Eventos de Radio Elche Cadenacer, cómo estamos haciendo el programa en directo. Vamos a abordar, como digo, el tema de la igualdad, el Día Internacional de la Mujer, desde distintas perspectivas. Vamos a conocer el trabajo que se hace. Al final, todo el mundo, todos con el mismo objetivo, pero desde distintos campos, y lo vamos a hacer en los próximos minutos. Hacemos una breve pausa y enseguida comenzamos. Hacemos una breve pausa y enseguida comenzamos. La Concentración de la Igualdad. Esto es muy del presente, de las generaciones presentes. En el caso del concejal, por ejemplo, es de la generación de la igualdad. ¿Qué significa? Pues, bueno, este año la campaña que desde la concejalía nos sumamos a esa campaña de la ONU, porque es un lema de la ONU, que, bueno, este lema sale a través del 25 aniversario de la concentración de Beijing, de la conferencia de Beijing, donde no se ha manifestado otra cosa que trabajar o seguir trabajando por la igualdad y la igualdad real y efectiva. La ONU ha lanzado este lema. La ONU ha lanzado este lema y nosotros, como Ayuntamiento de Elche, nos sumamos a este lema, porque, como tú bien dices, hablamos de generaciones y creo que somos de la generación de la igualdad. Y, por lo tanto, vimos apropiado adherirnos a esta campaña de la ONU. 25 años después, pues ya hay mucha gente que ha nacido con todos estos programas en marcha, con todas estas iniciativas. Aunque la igualdad, sabemos que la igualdad real no existe, se ha avanzado mucho y, bueno, pues está luchando muchísimo, pero la igualdad real no existe. Pero sí que hay una generación ya que ha nacido en unas condiciones muchísimo más favorables que, pues eso, generaciones anteriores. Un poco por ahí sería… Así es. Tenemos que agradecerle a las miles y miles de mujeres luchadoras que han trabajado para que hoy conozcamos lo que conocemos, para que hoy vivamos como vivimos y para que hoy sigamos luchando por la igualdad como base de la democracia. Eso se lo tenemos que agradecer a todas esas mujeres que han luchado, a todas esas mujeres que lucháis en vuestro día a día, en vuestro quehacer diario, por esta lucha, que no es otra cosa que, como bien he dicho, debemos de seguir trabajando porque no es otra cosa que la base de una democracia. Y la base de una democracia tiene que estar sustentada en la igualdad, por donde hombres y mujeres, mujeres y hombres, seamos iguales. Hablábamos mucho hace unos días del tema del cambio climático y la protección del medio ambiente. Pasa también el cambio climático y la protección del medio ambiente por la igualdad entre hombres y mujeres, la educación, la salud. Al final, se han marcado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y planea sobre todos ellos los derechos humanos y la igualdad de mujeres y hombres. Es un reconocimiento de los derechos humanos también. El quinto objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el trabajo por y para la igualdad. Que sigamos en este camino porque entendemos que vamos bien, pero queda mucho por hacer, Cristina. Y eso es desde donde se trabaja, desde la Concejalía de Igualdad. Pero estábamos comentando, antes de ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras, que aunque hay un departamento que se encarga de ello, la Concejalía de Igualdad, es un área transversal. Y se trabaja desde muchos puntos de vista y en muchos enfoques. Vamos a conocer un poco mejor qué hace la Concejalía de Igualdad. A ver. Mira, la igualdad, como bien he dicho, es la base de nuestra democracia y tiene que ser así, parte de la base de la democracia. La igualdad no la podemos entender como un departamento más de la Administración, a ninguno de los niveles. La igualdad ha de ser transversal. La igualdad ha de pasar por todas las políticas que se desarrollen en los diferentes departamentos, en este caso del Ayuntamiento, de la Administración local, pero a todos los niveles. A nivel de la Consellería y a nivel nacional. La igualdad ha de ser transversal y ha de pasar por todos los niveles. Compete a educación, compete a sanidad, compete a deporte. Por cierto, en el programa va a estar nuestro compañero Pepe Morago, también con la actualidad deportiva. Compete al empleo, ahora abordaremos el tema. Ahora abordaremos, así es. Compete a todas las concejalías y a todos los colectivos y a todas las entidades que trabajamos en nuestra sociedad, porque debe de ser, como bien he dicho, transversal. Y eso lo vemos plasmado, por ejemplo, en el segundo plan de igualdad que estamos terminando de desarrollar, que en breve vamos a presentar en el Consejo de la Mujer, en el Consejo de Igualdad, para seguir trabajándolo y para que se ponga en marcha y se materialice en actividades de nuestro día a día a todos los niveles. Por eso, en este plan de igualdad, en ese segundo plan de igualdad de la ciudadanía de Elche, que estamos terminando desde la concejalía, están involucradas todas las concejalías, desde Urbanismo, porque Urbanismo también tiene una parte... Con perspectiva de género, importantísimo. Con perspectiva de género a todos, a comunicación, a seguridad, a deportes, a fiestas. Todos tenemos que estar involucrados y todos y todas tenemos que trabajar por la igualdad en lo que nos compete en este momento, que es en nuestra ciudad. Bueno, recientemente hemos conocido el proyecto que se pone en marcha aquí en Elche, el último proyecto, que es el Centro Mujer en 24 Horas. ¿Qué significa este centro y cuáles son las funciones concretas que va a tener? Pues dentro de nuestro trabajo en el Departamento de Igualdad está uno de los pilares básicos que trabajamos y es la prevención de la violencia de género y, sobre todo, el intervenir con las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Actualmente, desde nuestro servicio del SAIM, el Servicio de Atención Integral a la Mujer, estamos generando este servicio de intervención con mujeres víctimas de violencia de género, abordada por cuatro profesionales y el hecho de que podamos contar y ser parte de la red de Centro Mujer 24 Horas, que así se titula, pero eso no quiere decir... Que esté abierto 24 Horas. Vamos a concretarlo y a solicitarlo porque habido críticas estos días respecto a que el horario de apertura es de 14 horas. Ahora que se me da el espacio y puedo también poder verbalizar este tema, yo creo que la génesis del problema se encuentra en el nombre. La red se llama Red de Centros Mujer 24 Horas, pero eso no quiere decir que todos los recursos que se abren en la Comunidad Valenciana sean de 24 horas. Dentro de la red existen tres tipos de servicios. Está el servicio 24 Horas, que se recoge en las capitales de provincia y así lo tenemos. Está el servicio de 14 Horas para ciudades mayores de 100.000 habitantes. Y este es el caso que nosotros vamos a tener durante este 2020. Y está el servicio, que comenzó en marzo del 2019, de servicio itinerante rural, servicio de Centro Mujer itinerante rural, para toda la parte de interior de la comunidad, donde la distancia entre pueblo y pueblo es muy grande, puedan moverse estos servicios itinerantes de atención a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos nuestro servicio, vamos a multiplicar por cinco la intervención con las mujeres víctimas de violencia de género. Que no quiere decir que hasta ahora no se haya estado haciendo. De hecho, la Policía Local del Che tiene un premio, por ejemplo, por el trabajo que hace con este servicio. Hasta ahora se hace. Seguimos coordinados con la Policía Local y con la Policía Nacional. Vamos a seguir coordinados cuando esté abierto el Centro Mujer 14 horas, solo que se sea atendido de 8 a 10 de la noche. ¿Qué pasa si hay un caso de violencia de género a partir de las 10 de la noche? Por lo que está pasando ahora que no tenemos el centro que se atiende igual a la mujer. En los casos, cuando hay casos de emergencia, el protocolo nos manda que la mujer debe de salir de casa y debe de salir de su ciudad por protocolo, por seguridad. Por lo tanto, la mujer va a estar atendida. Eso no lo puede, como he escuchado durante estos días, con todo este revuelo que seamos... La mujer va a estar atendida las 24 horas como lo está actualmente. Porque vamos a tener un servicio con 15 profesionales trabajando por y para en este servicio especializado de atención a la mujer víctima de violencia de género. De 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Esos comentarios, esos para mí, al final, no dejan de ser discursos del miedo, pues yo quiero desmontarlos. Porque a mí, el hecho de que se me diga que nos llenamos la boca de yo no sé qué, a mí no se me llena la boca de nada. A mí me toca administrar ahora, y se me ha puesto para administrar, en lo público y a nivel local, y estoy administrando y no se me llena la boca de nada. Se me llena la agenda de actividades para trabajar por y para la ciudadanía, para trabajar por y para la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, de él. No se me llena la boca de nada. Y para sumar esfuerzos, por supuesto, y seguir trabajando, pues eso, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y creciendo en esas herramientas. Porque también tengo una parte política que debo de manifestar y que debo de velar porque todos estos recursos vayan ampliándose. Porque es verdad que los recursos los necesitamos. Estamos en el camino, pero son necesarios más recursos. Y ahí está esa parte también política de reivindicar la necesidad de más recursos para seguir trabajando en esta vía. Estábamos hablando antes de la transversalidad que tiene la concejalía. Y me estoy acordando ahora mismo de bonificaciones, de posibilidades de formación y de empleo diferenciada que tienen las mujeres víctimas de malos tratos a través del ayuntamiento. Bonificaciones en materia del servicio de agua, alcantarillado, del IBI, los accesos a programas de empleo. Es decir, seguimos trabajando, seguimos poniendo medidas, seguimos en el camino, pero aún así, Cristina, seguimos teniendo mucho por hacer. Y mucho, claro. Es verdad que como bien, bueno, pero porque es la necesidad y así lo debemos de plasmar, tienen que tener este acceso. Porque una mujer cuando tiene que salir por obligación de casa se le tiene que dar toda la facilidad para que pueda retomar su vida y para que la pueda retomar cuanto antes. Y no solo ella, sino normalmente da con la familia, con los hijos y con las hijas que terminan con la mujer. Siendo víctimas también, estamos esperando a que se recoja ya legalmente porque también son víctimas, por supuesto. Son víctimas, así lo tiene que recoger el pacto y así tenemos que reivindicar porque son víctimas y hay que tenderlas como tal. También la familia. Bueno, vamos a hablar de la parte un poquito más lúdica que se ha organizado. Yo creo que mañana ya hay un montón de cosas, ¿verdad? Muy bien, este año, como todos sabemos, el día 8 al caer domingo, el acto institucional del ayuntamiento de Elche lo hemos trasladado al viernes 6, a mañana viernes 6. Bueno, comenzaremos con la puesta de la pancarta de este, como bien hemos dicho, Somos de la Generación de la Igualdad y se desplegará desde el balcón del ayuntamiento esta pancarta con este lema y con el logo que hemos cogido para la campaña de este año, a las 8 de la mañana. A las 10 y media en el centro de congresos, en la plaza del centro de eucarístico, Plaza del Congreso Eucarístico, Plaza del Congreso Eucarístico, que me voy con el centro de congresos, vamos a realizar el acto institucional, a las 10 y media habrá una exhibición de gimnasia, a las 11 y media se hará la lectura del manifiesto, este año por parte de Emilia, una emprendedora joven que así ha sido premiada, emprendedora joven dentro de la Comunidad Valenciana, dentro de Acción Social, será el altavoz de todas las mujeres que trabajamos, de todas las mujeres y hombres que trabajamos por la igualdad y correrá a cargo de ella la lectura del manifiesto y a las 12 menos 20 haremos una suelta de globos ecológicos. Hay que cuidarlo todo, porque también el medioambiente es algo transversal, es belga. Es transversal, y posterior a la suelta de globos, terminaremos y cerraremos el acto con una flashmow, a la que todas y todos estamos invitados a celebrar este día y sobre todo a reivindicar los derechos de la mujer. Y por la noche, a las 9 de la noche, se iluminará nuestro molí real durante todo el fin de semana con el color que corresponde. Desde mañana por la noche va a estar todo el fin de semana con el color morado. Con el color morado, con el color violeta. Bueno, tiene que tener su parte también reivindicativa, la parte lúdica, la parte formativa y de concienciación, un poco de todo, por eso se llevan haciendo actividades durante todos estos días. Desde Casa de la Dona, que es desde donde emana toda la política de igualdad de nuestro ayuntamiento, sabemos que trabajamos en la prevención, en la sensibilización y en la actuación con las mujeres víctimas de violencia de género. Prevención y sensibilización es el trabajo que se viene realizando durante todo el año porque entendemos que nuestro foco ha de posarse sobre la educación que al final es donde se debe de construir el futuro de mañana y donde ponemos nosotros también nuestro énfasis. Es verdad que trabajamos durante todo el año en estos dos pilares básicos de Casa de la Dona, pero estas semanas se ha venido el trabajo incrementando por lo que nos acontece. Por lo que siempre nos pasa lo mismo cuando llegan estas fechas. No quiere decir que solo se trabaje durante estas fechas en ese sentido. No, durante todo el año. O que solo hablemos también en los medios de comunicación de la mujer y de la igualdad en estos días, por supuesto. Le invito al concejal que se quede, que vamos a ir abordando a lo largo del programa. Dime. ¿Me permites? Claro. Porque es verdad que, como bien he dicho, se está trabajando durante todo el año, durante esta semana todavía más, porque vamos como vamos, porque se merece la celebración y porque tenemos que seguir reivindicando. No quiero perder la oportunidad de agradecer a las compañeras que forman parte de Casa de la Dona y del Sain todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la sensibilización y, es decir, al final, toda la entrega por y para que... Porque es un trabajo motivado, con mucha motivación. Otros profesionales a lo mejor les da más igual en otras áreas municipales, pero en esta... Pero en este caso no, y yo lo tengo que agradecer, porque el trabajo que llevan entre manos es increíble y gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo, Elche será y seguirá siendo un referente en materia de igualdad. Así lo esperamos y lo deseamos. Agradecemos, como decíamos, al concejal de Igualdad, Mariano Valera, que haya estado con nosotros y le invitamos a, si las obligaciones se lo permiten, a que se quede con nosotras, porque vamos a seguir en este programa hablando de muchas cosas y a partir de... Hacemos una breve pausa y enseguida hablamos de empleo relacionado directamente con la mujer, pero vamos a hablar de empleo con la secretaria comarcal de Comisiones Obreras, con Carmen Palomar. Seguimos aquí, en hoy por hoy, en esta edición especial que estamos realizando con el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Igualdad, especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, especial con motivo del 8 de marzo, y en los próximos minutos lo que queremos es abordar la situación de la mujer en el trabajo. Precisamente el sindicato Comisiones Obreras ofrecía un informe elaborado basándose en datos de la encuesta anual de estructura salarial, así como datos de la encuesta de población activa y el Instituto Nacional de Estadística elaboraba un informe sobre la situación del mercado laboral y del empleo relacionado con las mujeres. Hay un montón de datos que extraer, lo vamos a comentar enseguida. Está ya con nosotros también aquí en esta mesa acompañándonos Carmen Palomar, es la secretaria de Comisiones Obreras de las Comarcas del Baix, Vinalopo y Vegabaja. Carmen, gracias por acompañarnos. Buenos días. Encantada de estar aquí. Bueno, comentábamos el informe elaborado por el sindicato porque al final, bueno, pues para poder decidir cómo vamos orientando todas estas estrategias, estas políticas, hay que tener en cuenta números, cifras, datos, hay que basarse en datos reales. La brecha salarial, bueno, pues es un asunto que muchas personas, la mayoría creo que lo tenemos muy claro, pero, bueno, pues hay personas que todavía tienen dudas y vamos a comentarlo. Los datos del empleo también reflejan una diferencia entre el empleo de hombres y de mujeres. También el empleo del futuro está condicionado a través de la educación y lo hemos comentado antes con el concejal. Parece que el empleo del futuro está en el nicho sobre todo tecnológico y las mujeres no estamos accediendo convenientemente al nicho tecnológico. Y luego, por último, las pensiones. Al final, las pensiones y la cantidad que se percibe por las pensiones viene muy relacionado con lo que hemos cotizado y los salarios que hemos tenido, con lo cual, al final, se cierra un ciclo de discriminación y de diferencia entre hombres y mujeres. Vamos a ir por partes. ¿Qué datos quieres destacar del informe especialmente, Carmen? ¿Qué habéis elaborado en el sindicato? El informe, lo cierto es que es muy amplio porque habla en general de la situación sociolaboral de las mujeres en el empleo en el país valenciano. Pues habla de las tasas de actividad, las tasas de inactividad, el empleo, el desempleo, las contrataciones que hay para mujeres. Y luego tiene un apartado para el tema de la brecha salarial, cuáles son las consecuencias que motivan esa brecha salarial y cómo nos afecta a las mujeres. Es cierto que eso, como comento, es muy amplio. Sí que hay dos datos muy significativos y es que la brecha salarial en las mujeres alcanza un 22,4% y si vamos a las pensiones de jubilación, pues la cifra sube a un 35%. Esta brecha salarial principalmente está motivada por la parcialidad y la temporalidad en el empleo de las mujeres. ¿La mayoría de las personas que tienen un contrato a tiempo parcial son mujeres? Sí, un 73% de las mujeres que tienen un contrato... O sea, de los contratos parciales, el 73%... Lo tienen mujeres y también la tasa de temporalidad es mucho más alta en las mujeres. En las mujeres que en los hombres. Y luego, pues la precariedad que existe y luego los complementos salariales que también condicionan esa brecha salarial. Muchos de esos complementos son complementos masculinizados, ¿no? Vamos a explicarlo. A ver, todo esto de los complementos, porque mucha gente dice en el mismo puesto un hombre y una mujer cobran lo mismo. Bueno, pues según donde. En algunos sectores sabemos que no. Ya de primera, esa la negamos. Sí, porque vamos a ver, el salario base, los convenios, ese evidentemente es igual a todos. Eso ya quedó superado porque sí que en un momento sí que habían salarios para mujeres y salarios para hombres. Eso ya está igual. Pero luego vienen complementos, como pueda ser complementos, que llamamos más masculinizados, que son normalmente los hombres los que están en ellos, como pueda ser la nocturnidad, la disponibilidad, que ese es uno de los que más las mujeres no asumimos en el sentido de que la mujer tanto disponibilidad para un trabajo no tiene o no quiere tener, porque lo cierto es que el trabajo es para vivir, pero no vivir para trabajar 100%. Eso sería, y en cambio no se premian, a lo mejor, complementos que están más feminizados, como pueda ser la precisión, como pueda ser otra serie de valores que tenemos las mujeres y que eso, pues hoy por hoy, no se premian, porque la peligrosidad, nocturnidad y todo eso normalmente están asumidos por hombres. Pero junto con esto, pues eso, la parcialidad, la precariedad, pues todo eso afecta un montón. Luego, pues según, según el tipo de trabajo que hagamos, la segregación ocupacional, pues las mujeres estamos en trabajos que no están tan valorados como los de los hombres y por lo tanto se remuneran de manera, todo el tema de los servicios, toda su amplitud. Con el tema del aparado lo va a entender todo el mundo, que siempre ha cobrado más un cortador, por ejemplo, que una paradora o una mujer que haya estado en la envasa. La envasa y el aparado son trabajos feminizados y siempre han tenido peor salario que cualquier otro de los muchos trabajos que tiene el sector calzado para hombres o masculinizados, podríamos decir. Luego, los trabajos de cuidados, eso lo tenemos clarísimo. Hay situaciones a veces un poco increíbles pero muy fáciles de ver. En el trabajo de limpieza, por ejemplo, una señora de la limpieza, que normalmente son señoras, pues cobran un salario y el que limpia los cristales, que suele ser hombre, tiene un salario más elevado. Al final están haciendo lo mismo. Sí, pues la diferencia de salario viene dada por el hecho de si es hombre o mujer quien lo realiza. Bueno, hay casos y luego, bueno, pues en otros sectores, otros campos, más técnicos, podríamos decir, como estábamos hablando antes. La construcción, la industria está mayoritariamente mejor pagada por hombres y está mejor pagada. Todo lo que tiene que ver con eso, con limpieza, con cuidados, con el servicio a los demás. Con la atención al cliente, servicios a los demás. Eso no lo valoramos en esa sociedad. Yo creo que es uno de los cambios que tenemos que hacer es que valorar el trabajo de las mujeres por la importancia que tiene para el sostenimiento de una sociedad en general. Porque si no hay cuidados, si no hay limpieza, pues la sociedad no funciona. No solamente lo que se puede haber, como es la tecnología, la industria, la construcción, no solamente todo eso, sino otras cosas que no se ventan. Hay países que están parando todo eso por lo del coronavirus y el mundo sigue funcionando, los países siguen funcionando gracias a que todo lo demás se está manteniendo. Ahí ya también se está demostrando. ¿Qué es la segregación vertical y horizontal, Carmen? Pues la segregación que hay en los mismos puestos de trabajo, lo que comentábamos anteriormente, en un mismo puesto de trabajo, en un mismo trabajo, pues no tienes el mismo salario según el sector en el que trabajes. Y logro, pues todo lo que es la segregación de las mujeres el acceso a puestos de trabajo como de responsabilidad. En eso hemos retrocedido. Las contrataciones que se han hecho a cargos directivos han sido proporcionalmente mucho más a hombres que a mujeres. Por lo tanto, ahí... Por ejemplo, en el sector de la enfermería que es de los más feminizados y en el periodismo también, en el sector de la enfermería, luego los jefes de los equipos acaban siendo hombres. Son los que cobran el complemento por jefe y por lo tanto, ahí ya tenemos de nuevo, pues eso sería en este caso la segregación vertical en ese caso. Bueno, y al final todo esto termina en las pensiones. Todas estas situaciones que nos pasan a las mujeres, la temporalidad, la brecha salarial de la segregación, luego al final tiene una consecuencia en la pensión clarísima. Es cierto que desde el estudio del año pasado el este ha descendido en dos décimas, de un 37 a un 35, tampoco mucho, pero sí que es verdad que es algo que no podemos, desde el sindicato lo decimos, no podemos descuidar porque tenemos la generación del baby boom que se va a jubilar y tenemos que reorganizar cómo el tema de las pensiones pueden ser, tienen que seguir siendo públicas, pensiones para todos y que sea algo que no se quede con una pensión mínima y no, sino que esto, vamos, tomar cartas que se pueda vivir dignamente con esa pensión, con todas, no solo con las de los hombres. Claro, luego son las pensiones de jubilaciones, pero otro tipo de prestaciones, el IPREN es el indicador de público para las rentas, ese IPREN ha subido en diez años diez euros, o sea, un euro al año. Entonces, nosotros también reivindicamos que el IPREN suba, se actualice, igual que se está actualizando el salario mínimo interprofesional, porque si no, pues las pensiones y las prestaciones que se quedan… Claro, por eso, muchas prestaciones son de cuatrocientos veintiséis euros, porque es un tanto por ciento del IPREN que son quinientos, si no recuerdo, quinientos diecisiete o algo así. Entonces, eso también es muy importante que ese IPREN se vaya actualizando, igual que se está actualizando el salario mínimo interprofesional. Le quería apuntar el concejal. Sí, bueno, yo en primer lugar agradecer a Carmen Palomar la presencia esta mañana en este programa especial, pero, bueno, y agradecerte también la luz que ha arrojado este informe que nos ha ayudado, bueno, y entender que estamos en el camino, que tenemos que seguir caminando en este sentido para poder realizar esa brecha cada vez, lo más estrecha posible, pero a mí sí que es verdad que hay un tema y que ahí también nos puedes ayudar muchísimo, Carmen, esta mañana, hay un tema que me preocupa muchísimo. Yo también vengo de, antes de saltar al mundo de la política, antes de saltar a la política, vengo de desarrollar itinerarios de inserción laboral y algo que me encontraba en el mundo donde trabajaba era que cuando la mujer estaba ya insertada en el circuito del mundo laboral, decidía ser madre. La conciliación. Dar el paso de ser madre, la brecha que se creaba después para volver otra vez al itinerario laboral y no sólo para volver al itinerario laboral, sino para volver a recuperar lo que había dejado cuando decidió ser madre y sobre todo el trabajar y el escalar para llegar a otros puestos en el que, como bien has dicho, están muy masculinizados. Ese es un tema que a mí me preocupa, este es un tema también en el que nos podéis ayudar muchísimo y este es un tema en el que entiendo que debemos de poner más esfuerzos, esos recursos de los que hablaba al principio, son estos recursos por donde tiene que ir este tema para poder la mujer sentirse. Claro, porque al final esa decisión de ser madre, que es una decisión personal, el decir ser madre... Pero alguien tiene que tomarlo porque si no, no se acaba el mundo porque no se acaba el detalle. Nos estamos dando cuenta que cada vez se está atrasando más por todo este tema. Es otro tema que hay que solucionar desde luego. Sí, porque las carreras profesionales de hombres y mujeres empiezan, digamos, igual. Además, la becha salarial se empieza con un 11% de becha salarial, pero como las mujeres entramos y salimos del mercado laboral, como tú has comentado, por el cuidado de hijos, por el cuidado de mayores, personas dependientes, pues se produce una ruptura. Entonces, sí que se necesita reforzar desde las instituciones públicas todo lo que tiene que ver con servicios públicos para atender tanto a los niños, lo que decimos, guardarías de 0 a 3 años, para mayores dependientes, todo eso, más las medidas sociolaborales para que no sean tan penalizadas como pueda ser el permiso de paternidad, que también hace que el hombre asuma esa corresponsabilidad del cuidado de los hijos y no sea. Llegamos a la una, escuchamos las noticias y seguimos. Muy bien. Seguimos en este programa especial que estamos realizando desde la sala de eventos de Radio Elche Cadena Ser Especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, hoy por hoy Elche para Radio Elche Cadena Ser y para Elche Televisión. Estábamos hablando en concreto de empleo, estamos con Carmen Palomar que es la secretaria comarcal de Comisiones Obreras, nos acompaña también Mariano Valera, el concejal de Igualdad y estábamos comentando todos estos asuntos de la brecha salarial, la diferencia de contratación, la brecha de las pensiones, apuntaba Mariano Valera, pues el problema de cuando la mujer se queda embarazada, se paró, aunque hacen sus carreras y qué otros retos y qué nos queda por trabajar o por abordar, Carmen. Pues retos nos quedan un montón y de hecho una de las principales reivindicaciones de este año, en este 8 de marzo, de Comisiones Obreras, por una parte muy importante el tema de la visibilización y de valoración del mismo trabajo, igual valor por el mismo trabajo de las empleadas del hogar, por ejemplo, que es la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para que esas mujeres que realizan un trabajo tengan los mismos derechos porque hoy por hoy no tienen derecho a desempleo. Esa es una de nuestras prioridades. Otra de las prioridades también es la ratificación del convenio 190 para la eliminación del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. También es muy importante que en ese sentido el gobierno pues asuma estos dos convenios. Luego, con la Ley de Igualdad del año 2007 pero que en el año 2019 hubo un real decreto que avanzaba en la negociación de planes de igualdad y que este próximo día 7 de marzo todas aquellas empresas que tengan más de 150 trabajadores tienen la obligación de tener un plan de igualdad pues se nos abre también un abanico en el campo sindical y en el campo de la negociación colectiva para trabajar medidas de igualdad y medidas de acción positiva en las empresas a partir de 150 trabajadores. El año que viene será a partir de 100 y en el 2022 será a partir de 50 trabajadores. Hay bastantes empresas que se pueden o sea, que se tienen que acoger y que tienen que negociar medidas de igualdad. Eso en el ámbito de la negociación colectiva. Luego hay un montón de reivindicaciones que compartimos con el movimiento feminista y es que es la que pare la sangría de asesinato machista que se dote que la que bueno que se desarrolle todo lo que es el bueno, lo diré a ver si me sale el el pacto de estado contra el género el autonómico todas esas medidas pues que se sigan trabajando y que la consecución de la igualdad esté en la en las mesas de todas las agendas políticas como se suele decir de negociación y ponerlo como algo urgente importante y urgente por supuesto bueno la coordinadora feminista que es de la que forma parte pues forma parte de partidos políticos sindicatos asociaciones y colectivos y comisiones soleras también ha convocado este domingo a partir de las 11 de la mañana primero con un pequeño concierto y con Tanaka la rapera licitana que mañana también la tenemos aquí en el programa y a las 11 y media saldrá la manifestación la manifestación sí desde la plaza de la chimenea la plaza de Salget hasta el paseo de la estación ahí se le hará también un manifiesto de la coordinadora y bueno pues eso reivindicando un día un día para reivindicar como decimos pero también un día de encontrarnos de hermanamiento y de incluso pues de compartir y lúdico en alguna en alguna medida Carmen Palomar muchísimas gracias gracias a la invitación mientras Carmen deja el escenario y que lo va a ocupar enseguida a la siguiente compañera que nos visita hablábamos de planes de igualdad el ayuntamiento has comentado que iba por el segundo estamos en la elaboración del segundo plan de igualdad del ayuntamiento de Elche para la ciudadanía terminó el primer plan esperamos que nos acompañe ya Manuela Fernández López López del programa Calib del secretario de Gitanos perdona muy bien se hizo la evaluación del primer plan y ahora ya está en marcha y está cerrándose lo que es el programa Marco que se va a trabajar desde el Consejo de Mujer de Igualdad para poder terminar en el pleno ya será aprobado en el pleno y que Elche tenga su segundo plan de igualdad a nivel de ciudadanía son cada cuatro años este término en el 2019 el primer plan y ahora estamos en la elaboración de este segundo plan para cuatro años de trabajo y como bien he dicho donde están implicadas porque así lo tenemos que entender de manera transversal todas las concejalías es lo que comentábamos al principio y era en esos planes de igualdad que se refería a Carmen Palomar que tienen que tener las empresas a partir de una cantidad de trabajadores y el ayuntamiento desde ese punto de vista este es el plan de igualdad para la ciudadanía lo que bien ha comentado Carmen son medidas de gobierno progresista que creen y que deben de seguir trabajando por la igualdad donde bien ha dicho que esos planes de igualdad en las empresas han de instaurarse en empresas ahora con 150 trabajadores pero que hay que ir disminuyendo igual que se disminuyó en el tema de la LISMI en la ley para personas con discapacidad y llegar a tener plantillas de 50 personas con un plan de igualdad comentábamos antes que bueno pues hoy debería deberíamos de llamarlo el día internacional de las mujeres porque somos muchas somos diversas la situación que tenemos las mujeres españolas o las mujeres en elche quizás no sea la misma que a lo mejor tienen las mujeres en un pueblo en un medio rural o incluso en otro continente en otra situación o incluso mujeres de diferentes razas que también lo somos precisamente Cristina perdona como bien decía Carmen Calvo en la última intervención sois la mayoría absoluta a nivel mundial eso soy la mayoría absoluta a nivel mundial si tuviéramos que votar claro en ese sentido bueno pues nos acompaña ya la mesa Manuela Fernández López que forma parte del programa Cali de Secretaría de Ojo Gitano la responsable de igualdad del programa Cali ¿verdad? y decíamos que bueno pues al final hay distintas mujeres somos diversas mujeres y culturalmente bueno pues nos afectan más unas cosas que otras son unas culturas desde unas situaciones otras culturas otras ¿cómo trabajáis esto desde la Fundación Secretaría de Ojo Gitano? pues mira las mujeres gitanas pues sufren una múltiple discriminación por ser mujer como todas por ser gitana y dentro de ese colectivo quizás son más vulnerables porque se asumen roles y están un poco más al margen de lo que realmente podría llegar a estar una mujer que no es de esta etnia que es una etnia considerada bastantemente es muy ¿cómo decir? ¿culturalmente más machista? ¿qué podrías decir? no, no machista sino muy mal vista por la sociedad sí, sí en general en general el ser gitano o gitana pues por la sociedad está mal visto si encima no es mujer peor todavía es eso que decimos de la pobreza el ser pobre y mujer es una doble discriminación pues en el caso también de la etnia gitana pues sería otra situación diferente ¿y cómo lo trabajáis vosotros? pues desde la Fundación Secretaría de Ojo Gitano hacen un estudio y se ha visto la necesidad de tener que cubrir las necesidades que tiene la mujer porque las mujeres gitanas tienen una carga de responsabilidad un cargo de una responsabilidad familiar muy grande y además sobre ellas se echan muchas bajas expectativas incluso ellas mismas no se valoran como deben de valorarse y no se creen capaces de llegar a poder conseguir ciertas cosas de las que todas y cada una de nosotras podríamos llegar y entonces pues desde el punto de vista de estudios de profesiones de todo sobre todo del nivel educativo desde el empleo y aparte de las cargas como ya he dicho anteriormente de responsabilidad y todo eso exacto ¿tenéis un programa el programa Cali diseñado? el programa Cali está diseñado para estas mujeres es un programa que en el que la Fundación se ha dado cuenta que la base es el nivel educativo para que estas mujeres lleguen a emplear porque el 32% de las mujeres que están que son poquitas porque hay una tasa de paro muy grande estas mujeres las que llegan a emplear es porque tienen estudios como la ESO por ejemplo de hecho hay que conseguir que más consigan terminar la ESO ¿no? sería una manera de empezar a abordarlo de hecho solo el 15% de mujeres gitanas llegan a llegar a unos estudios sin embargo la población es el 95% de las mujeres hay una discriminación una brecha que diferencia mucho los estudios los niveles de estudios de una mujer y de una mujer de la etnia gitana creo que tenéis que trabajar ahí principalmente ¿no? ¿con qué perfil de persona de mujer trabajáis? pues mira este programa trabaja con mujeres como ya hemos dicho vulnerables son mujeres que tienen un bajo nivel académico que no tienen una empleabilidad que sufren de escasez económica y que pues cargan muchas veces con cargas familiares que realmente es de todos pero asumen todo el rol y toda la responsabilidad ellas entonces este programa lo que se pretende con este programa va dirigido a ellas especialmente digamos que el programa se divide en dos grupos por una parte tenemos la discriminación y la igualdad de trato que en el que se recogen casos sobre todo de discriminación de la mujer gitana y se le hace un acompañamiento y por otro lado tenemos el de igualdad de género en este programa trabajamos con unas 30 mujeres en las que se llevan acciones grupales con ellas pues se trabajan competencias básicas como la comunicación la autoconfianza y las habilidades sociales porque tienen un nivel prelaboral pésimo y pues queremos darles esa fuerza y que confíen empoderarlas exactamente empoderarlas y que confíen en ellas mismas para que puedan llegar al mercado laboral que muchas veces las aleja totalmente sobre todo cuando ya se casan que además se casan muy jovencitas y se trabaja en el entorno familiar que quizá también propicia pues que dejen los estudios y o que o no les motiva que continúen hacemos sensibilización por ejemplo con estas mujeres hacemos sensibilización tanto de hombres como de mujeres en igualdad de género es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza porque hay que sumarle la cultura en la que ellas bueno en la que nosotras estamos no podemos llegar allí a demostrarles como se tienen que hacer las cosas ¿no? exacto algo así hay que trabajar teniendo en cuenta hay que trabajar desde un nivel desde una base muy pequeñita digamos que hacemos pasito de hormiguita pero que al final si todos damos un pasito de hormiguita pues llegamos a conseguir grandes cosas es muy importante que trabajan en colaboración también con el ayuntamiento así es forman parte también de todas las colecciones formamos parte del consejo de igualdad y al que nos vamos a sumar en las actividades que ha dicho Mariano nos vamos a sumar tanto nosotras como nuestras participantes a esa marcha y la lucha que es muy grande bueno pues te agradecemos mucho ¿querías comentar? si yo simplemente quiero agradecer a Manuela que viene en representación de la Fundación Secretariado Gitano en mi anterior trabajo también trabajaba codo con codo con ellos y de la importancia de bueno de tener que visibilizar este mundo en el que esta situación diferente en el que si tenemos que estar en lucha continua para trabajar por el tema de la igualdad dentro de lo que es el colectivo gitano pues el doble trabajo que hay que desarrollar para que esta mujer pueda visibilizarse y pueda visibilizarse en igualdad pues la oportunidad de agradecerle a Manuela de agradecer a Fundación Secretariado Gitano toda la labor y todo el trabajo que hacen en los diferentes programas los diferentes programas que conocemos de inserción laboral pero sobre todo en este programa Cali gracias Manuela y te vuelvo el agradecimiento y darte gracias porque sin o sea sin la cofinanciación del ayuntamiento este programa que es tan importante y que tiene tanto peso entre la comunidad gitana no hubiese sido posible así que el agradecimiento es muy bueno gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Manuela nosotros hacemos una brevísima pausa y enseguida abordamos la educación pero desde el punto de vista de quien forma a los formadores y formadoras vamos a hablar enseguida del CEFIRE con Lourdes Aracil García del CEFIRE de ICHE en concreto hacemos una pausa seguimos por lo tanto aquí haciendo este programa especial hoy con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Día Internacional de las Mujeres seguimos en esta mesa y ya nos acompaña Lourdes Aracil García que es asesora de educación inclusiva del CEFIRE ELCH Lourdes gracias por acompañarnos también hola buenos días y vamos a conocer un poquito más en profundidad primero que es el CEFIRE para aquellas personas que no lo conozcamos si porque a veces el nombre suena así la gente nos dice pero eso que es entonces bueno el CEFIRE es el centro de formación, innovación y recursos para el profesorado que es lo que ofrecemos nosotros desde el CEFIRE desde las diferentes asesorías que formamos parte del CEFIRE organizamos cursos para el profesorado por una parte según las demandas que nos van indicando los centros o el profesorado ofrecemos una serie de cursos que están abiertos es decir el profesorado libremente se puede inscribir en ellos y por otra parte también asesoramos a los centros que quieren realizar unas acciones formativas y que quieren seguir una determinada línea de centro les asesoramos en aquellas formaciones y en aquellas líneas pues que les pueden más concretas y les vamos orientando para que vayan ¿para reciclar? totalmente sí ¿y cómo trabajáis por ejemplo el tema de la igualdad de género? pues mira nosotros el tema de la igualdad de género lo trabajamos desde diferentes diferentes frentes por una parte damos una formación que está dentro de nuestra formación de catálogo es decir es una formación que se hace obligatoriamente desde todos los cefiles de toda la comunidad valenciana a las personas CIC que son las personas coordinadoras de igualdad y convivencia en cada uno de los centros educativos hay una persona responsable de la igualdad y la convivencia es la figura de referencia dentro de los centros que trabaja en colaboración evidentemente con el equipo directivo y con una comisión de profesorado y lo que hacen es por una parte elaborar el diagnóstico del centro o sea ¿en qué punto? en temas de igualdad y convivencia está el centro y a partir de ahí se empiezan a elaborar propuestas para finalmente acabar elaborando un plan de igualdad y convivencia en cada centro igual que estábamos comentando antes igualmente igual si cada uno de los centros educativos de ECHE tiene que tener este plan de igualdad y convivencia ¿y cómo se trabaja en los centros educativos la igualdad? ¿cómo se trabaja? se trabaja mira bueno primero que nada decir que realmente o sea nosotros creemos que este papel es el papel de la formación y de la educación es importante porque sabemos además que la educación es que es el pilar más importante para la transformación y precisamente una de nuestras líneas estratégicas dice que la formación del profesorado es factor clave para el desarrollo de la escuela inclusiva coeducativa e igualitaria entonces todas nuestras formaciones las incluimos dentro de esta línea estratégica entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo se está trabajando en los centros? aparte de los cursos que nosotros ofertamos entonces nosotros estamos ofertando por ejemplo para que no se me olvide ya te he dicho el curso de para las personas de CIC después tenemos cursos sobre diversidad afectiva sexual y de género prevención de la violencia a todos los niveles después también trabajamos temas de nuevas masculinidades organizamos jornadas de coeducación y de intercambio de buenas prácticas porque también es importante que existan estos claro porque se está trabajando muchísimo en los centros educativos y lo que queremos es que eso se visibilice se dé a conocer porque realmente eso después es lo que va a tener una implicación social y lo que va a permitir que se realice esa transformación social que es nuestro objetivo y tenemos que empezar a trabajar en los centros educativos además un tema muy importante que es la prevención de la violencia de género ¿desde los centros? se está trabajando muchísimo entonces ¿qué aspectos se van trabajando además luego directamente? esta es la formación que nosotros ofrecemos es una formación más general más abierta pero luego los centros ven las necesidades y entonces sí que tienen una formación que se realiza dentro de los centros ¿en qué aspectos la están realizando? pues mira aspectos por ejemplo en la biblioteca revisión de qué es lo que hay en las bibliotecas qué libros está leyendo el alumnado entonces visibilización de las escritoras visibilización de libros el estudio de qué tienen en la biblioteca y qué les falta efectivamente seguramente las mujeres efectivamente y además un estudio del currículum es muy importante porque tenemos un currículum oculto que tenemos que visibilizar son esas mujeres que a lo largo de la historia no se han dado a conocer y que en nuestros libros de texto todavía no están presentes entonces todo eso se está trabajando en los centros ¿cómo se trabaja? pues mira cursos que nos solicitan y después también se trabaja a partir de proyectos de formación que se realizan en los centros seminarios grupos de trabajo y algo más a medida como que os piden formación específica en este campo exactamente y entonces además dentro de esas formaciones de seminarios son espacios en los que no solamente reciben una formación de personas expertas en la temática sino que además hay un espacio de reflexión es importante reflexionar para poder continuar avanzando un aspecto también que se está se está trabajando muchísimo es el tema de los espacios en los centros educativos por ejemplo un espacio muy importante y que sí que nos puede ayudar muchísimo en el tema de la coeducación y la igualdad son los patios bueno eso me duele la cabeza de las situaciones que pasas por un cole y eso es así físicamente hay una diferencia en quien ocupa que en los patios los chicos en el centro ocupando las pistas con las pelotas y las chicas y las chicas alrededor haciendo lo que pueden efectivamente pues bueno todo eso afortunadamente sí que estamos viendo que se está cambiando a partir de estas formaciones de estas reflexiones que se están realizando en los claustros de los centros educativos entonces sí que estamos empezando a ver esos cambios y eso es esto y después sí iba a decirte un aspecto también que nos parece súper importante son las acciones que se están realizando en los centros también para favorecer una orientación académica y profesional no sexista estábamos comentando lo que tenemos aquí el dato de que por áreas de conocimiento las chicas se decantan menos por las disciplinas científico-tecnológicas tanto en bachillerato como en FP y en grados universitarios y si ahí es donde va a estar el empleo del futuro ya el del presente y del futuro es un gran problema sí pues eso se está trabajando además cuando hablamos de la formación del profesorado hablamos de una formación que se está realizando desde educación infantil nosotros realizamos formación para todos los ámbitos educativos educación infantil primaria y secundaria entonces y después y bachillerato y formación exactamente ciclos formativos también entonces sí que estamos viendo pues esa inclinación realmente y esa preocupación por parte del profesorado para ver qué es lo que pueden hacer para ir orientando realmente hacia las chicas y hacia las niñas a que tengan otras orientaciones profesionales porque muchas veces tienen sueños de conseguir determinados profesiones pero parece que se encuentren con una serie de barreras no tener referentes claro elementos externos se empiezan a condicionar igual es que no somos capaces y tal efectivamente luchar contra todo eso totalmente entonces reflexiones buscar referentes entonces incluirlo dentro del currículo que es realmente lo que lo que tiene fuerza te decía qué relaciones tenéis con otras instituciones o con qué actividades hacéis me imagino que con el ayuntamiento con el ayuntamiento si nosotros procuramos con todas las formaciones que se ponen en contacto con nosotras para pedirnos cualquier tipo de formación cualquier tipo de relación con el profesorado nosotros estamos dispuestas y siempre organizando pues todo lo que está disponible entonces tenemos relación con el ayuntamiento con un casa de la dona tenemos relación también con la universidad con la UMH también hemos realizado formaciones en colaboración con ellas tenemos relación también precisamente con la asociación gitana que también está aquí presente de hecho hemos realizado hace poco creo que fue en septiembre realizamos unas jornadas precisamente sobre la comunidad gitana en la escuela y uno de los aspectos fundamentales también fue la igualdad también en el tema de la mujer en el tema coeducativo o sea que que nos parece que siempre que podemos visibilizarlo y además es una cuestión muy importante porque consideramos que a pesar de que nosotros dentro del Cefira hay una asesoría que somos nosotras nuestra asesoría de educación inclusiva que es más la asesoría que trata esta temática procuramos que sea una temática tiene que ser procuramos y tiene que ser obligatoriamente porque es un derecho además la igualdad procuramos que sea una temática transversal como estábamos comentando esto no es cosa no es solamente no esto tiene que estar bueno pues en toda la sociedad en todos los ámbitos y lo tenemos que asumir hombres y mujeres y bueno y no es solamente una cuestión igual que en los centros aunque sea hay una figura que es la persona coordinadora de igualdad y convivencia pero tiene que impregnar a todo el claustro el que lleva la biblioteca no hace las compras de los libros adecuados y el que al final los que vigilan el patio no están pendientes de situaciones que se puedan producir al final es cosa sí y desde el tema también siempre también de la prevención de la violencia que también es un aspecto que tocamos mucho y te lo decía también el tema de la transversalidad que nos parece súper importante en cualquier formación procuramos darle visibilidad de hecho hemos tenido la última formación para el funcionario de en prácticas que es bueno pues todos los los profesores que han aprobado las oposiciones que han tenido que hacer un curso para realmente acabar este proceso de aprobado de su oposición y uno de los módulos ha sido el módulo de coeducación es decir que procuramos darle visibilidad importancia siempre en todas las formaciones que podemos que podemos hacerlo y nada bueno podríamos continuar muchísimas gracias por esta oportunidad que está bien que es la continuidad muchas gracias para agradecer porque las políticas de igualdad del ayuntamiento de elche desde casa de la dona la prevención en materia de violencia de género la sensibilización en materia de igualdad no se puede entender si no va de la mano del sistema educativo del mundo educativo por eso quiero agradecer a Lourdes bueno en representación del CEFIRE todo el trabajo que venimos realizando como ayuntamiento en estas últimas jornadas que también tuve la oportunidad de presentar aquí en esta casa de las terceras jornadas didácticas de igualdad y diversidad gracias por toda vuestra implicación y gracias sobre todo por vuestra colaboración ahora te devuelvo también las gracias aquí porque además siempre que colaboramos es muy fácil el trabajo y la colaboración vamos tenemos unos resultados extraordinarios bueno vamos a ver cómo está el ámbito universitario te agradecemos mucho y van a cambiarse un momentín el sitio Lourdes Aracil y Anastasia Tellez que ya viene y nos acompaña aquí en la mesa con nosotras pasa por aquí Anastasia y estamos bueno pues dirigiéndonos a los oyentes y explicando pues que estamos recorriendo algunos hemos hablado del mundo del empleo hemos hablado de la diferencia que hay con algunos colectivos concretos de mujeres como la etnia gitana estamos hablando del mundo educativo vamos a hablar de la universidad y podríamos hacer un programa de 6 horas y tendríamos que seguir abordando cuestiones y aún Cristina nos faltaría tiempo porque nos quedarían tiempos por los que tenemos que venir reivindicando continuamente bueno el micrófono lo tenemos aquí Anastasia enseguida te van a ayudar a ponértelo Anastasia Tellez es de la Universidad Miguel Hernández de Elche y en concreto a ver estamos aquí situando el micrófono esto es lo que tiene el director y el pelo y el pelo Anastasia ¿de qué te ocupas concretamente en tu área? pues soy profesora titular de antropología social y cultural y pues llevo 29 años dedicándome a la igualdad de género desde la antropología desde la antropología desde la universidad desde el ámbito universitario que conmemoramos el 8 de marzo a ver ¿qué significa el día internacional de la mujer y si estás de acuerdo con lo que yo estaba comentando que debería ser el día internacional de las mujeres sí, por supuesto o sea el 8 de marzo es un día de reivindicación aunque le pongamos formato lúdico formato de convivencia pero no podemos perder que es un día de reivindicación ¿qué se reivindica? la desigualdad de las mujeres empezó históricamente en el ámbito laboral en principio hay diversas teorías el origen del 8 de marzo no se puede perder bajo esto que es ahora morado feminismo nuevas tecnologías fiesta que está repito muy bien siempre y cuando no perdamos de base la reivindicación del 8 de marzo el 8 de marzo desigualdad en el ámbito laboral aquellas mujeres que en el siglo XIX se fueron incorporando a las fábricas y los niños las mujeres las discriminaciones las situaciones inhumanas que tenían y demás esas reivindicaciones de esas mujeres que lucharon por tener la igualdad en el ámbito laboral es lo que origina la reivindicación del 8 de marzo ha pasado un siglo y medio seguimos aquí seguimos hablando de el trabajo la desigualdad en el trabajo efectivamente bueno primero tengo que decir una cosa cuando hablamos de trabajo hablamos del trabajo doméstico y el extradoméstico o sea el trabajo profesional antes decía el día de la mujer trabajadora porque parece que solo trabajaban las que estaban trabajando fuera de casa y tenían una nómina o autónomas y ya tenemos muy claro que trabajan las que trabajan desde casa la pregunta es que mujer no trabaja que mujer no trabaja pero además hablando de Elche y además hemos hecho investigaciones y estudios de la economía sumergida tenemos muchísimas publicaciones hechas en el grupo de investigación en la universidad sobre aparadoras sobre el ámbito del textil del juguete etcétera aquí las mujeres trabajan en casa las que trabajan profesionalmente fuera en la economía sumergida y en la no sumergida es decir que tengamos en cuenta dobles y triples jornadas de muchísimas mujeres de nuestro entorno eso ha pasado también siempre en la mujer del campo ¿a que sí? es que las mujeres del campo vamos más pluriactivas imposible entonces lo digo también por volver a lo de la esencia del 8 de marzo efectivamente se van incorporando el concepto de que todas las mujeres entonces es el día internacional por la lucha de la discriminación de las mujeres en una sociedad patriarcal con una cultura machista donde seguimos no valorando el trabajo doméstico no repartiendo en igualdad con los hombres los cuidados y lo doméstico y lo que frena carreras como estábamos y teniendo obstáculos como han dicho las compañeras precedentes obstáculos de todo tipo brecha salarial brecha digital que hacía referencia pero no me puedo extender suelo pegajoso abismo transparente techo de cristal o sea seguimos y seguimos y seguimos hay que entrar y volver a hablar de la discriminación en el ámbito laboral y en el ámbito de lo doméstico porque siempre le digo al alumnado a ver llevamos desde 1978 somos iguales ante la ley en nuestro país por la constitución española vale desde el 78 a la actualidad se han ido incorporando las mujeres al ámbito del trabajo remunerado cada vez más a los estudios superiores cada vez más pero que han hecho los hombres en estos 42 años de democracia perdón desde la constitución se han ido incorporando en la misma medida en el ámbito de los cuidados se han ido incorporando en la misma medida y el mismo porcentaje en el ámbito de lo doméstico no porque lo hemos permitido siempre le pregunto yo a las alumnas y a los alumnos como hemos permitido que desde la transición democrática nuestros hombres nuestros hijos nuestras parejas no se hayan tenido que incorporar en igualdad al ámbito de puertas para adentro no hemos democratizado la vida doméstica nos queda una revolución pendiente de puertas para adentro que ahí no van a entrar las leyes el ayuntamiento etcétera eso es educación cambio de mentalidad concienciación entonces yo el 8 de marzo siempre le digo a las mujeres y a los hombres hay que democratizar la vida doméstica hay que conseguir la igualdad de género por supuesto en el ámbito laboral y en todos los otros ámbitos y luego este 8 de marzo el concepto del 8 de marzo se ha ido abriendo día internacional de las mujeres claro cuando pones el foco en la discriminación que sufren las mujeres por ser mujeres sociedades machistas y patriarcales como todavía la nuestra está en todos en los medios de comunicación en el tema de la salud en el tema ¿qué tema no? o sea la pregunta en el deporte ¿qué tema no? entonces efectivamente es un día de reivindicación de desigualdad de género ¿dónde se tienen que incorporar los hombres? ¿dónde tenemos que poner el foco en educar formar de ahí tan importante es que todo lo que han dicho mis compañeras precedentes es sumamente importante pero además tenemos que volver a ordenarlo en nuestra cabeza la lucha por la igualdad de género como decía el compañero si las mujeres somos la minoría más mayoritaria del planeta tierra la mayoría el 51% de la población vale pero ¿qué está ocurriendo? que tenemos que educar a las niñas y a los niños de manera igualitaria necesitamos nuevas feminidades nuevas formas de ser mujeres se ha puesto durante mucho tiempo el foco en la mujer y hay que buscar eso lo que estábamos hablando y tampoco lo hemos hecho del todo bien o sea no tenemos a mujeres feministas tenemos a un colectivo muy potente en nuestra sociedad de mujeres que siguen siendo machistas y reproducen el machismo y hombres que siguen siendo machistas y reproducen el machismo hay que construir y educar masculinidades igualitarias y feminidades igualitarias hombres y mujeres pueden ser feministas en tanto que feminista es una persona que quiere la igualdad de género y a partir de ahí teniendo las ideas claras este día es especialmente importante por lo de reivindicativo que tiene y efectivamente el tema de la desigualdad de género es que habéis dicho cosas sumamente importantes es algo transversal pero transversal y también sé que lo sabéis que lo hacéis en el ayuntamiento el tema de la doble estrategia la estrategia dual o sea hay que atender a las mujeres que siguen siendo el grupo el colectivo el sujeto político del feminismo o sea las que están discriminadas en el machismo estamos dándole vueltas al tema todavía sí pero si queréis en otro debate yo encantada de debatirlo porque lo hago todos los días ese pelo no lo abrimos hoy pero efectivamente hay que atenderlas hay que es el grupo que está principalmente discriminado el machismo afecta a hombres y mujeres pero no tiene comparación o sea enormemente a las mujeres pero el tema es que además de la transversalidad de género hay que tener atención a las mujeres ¿me explico? lo de la estrategia dual claro las dos cosas etcétera etcétera y bueno pues no sé ¿en qué momento nos encontramos del feminismo? se está hablando mucho estos días y me voy a aprovechar para preguntártelo a ti de que el movimiento feminista está dividido yo creo que sería muy raro si todas pensáramos iguales estamos hablando de que somos diversas es complicado también en ese sentido repito feminismo es buscar la igualdad de hombres y mujeres ahora dentro ¿qué es el feminismo? siempre me lo pregunta a ver el feminismo obviamente que llevamos ya yo diría que casi 300 años desde que comenzaron las primeras movilizaciones las primeras reivindicaciones feministas feminismo es un movimiento social y es una corriente teórica política filosófica metodológica universitaria académica y desde hace no mucho ha entrado desde hace no mucho un año y pico ha entrado en todos los partidos políticos que tenemos actualmente en España en su programa electoral o sea el feminismo se va ¿en todos? en todos de una manera u otra todos hablan de igualdad de género de feminismo etcétera todos de una manera o de otra entonces ha entrado porque el feminismo siempre ha sido político entendido por polis y por política las relaciones sociales jerárquicas de poder y en este caso de género pero ahora además se convierte en partidista sigue siendo el movimiento reivindicativo asociativo no asociativo pero un movimiento social de contestación de alterar el orden de lo establecido y siendo una corriente teórica académica filosófica con sus dilemas internos con su retroalimentación con sus críticas internas pero sin perder nunca el objetivo la igualdad de género entre hombres y mujeres mujeres y hombres entonces yo creo que todas las etapas de discusión interna de crisis como las llaman y tal alimenta el propio movimiento y alimenta la corriente y la teoría del propio feminismo lo que no podemos es desviarnos de la lucha y del objetivo me encanta eso que has dicho y creo que estamos de acuerdo aquí todos de repente hay que empezar o sea hay que seguir trabajando pero hay que pararse en algún momento y volver a decir un momento vamos a buscar el principio el objetivo porque estamos aquí que estamos haciendo que ha pasado en este tiempo hemos hecho algo mal vamos a revisarlo estamos en un momento sumamente interesante y estoy todo el tiempo dando clases sobre el tema esto que se denomina la cuarta o la feminista qué es y por qué estamos aquí qué ha ocurrido en los últimos cinco años no me voy a ir más atrás a ver en primer lugar tenemos unas tecnologías los móviles conectados a internet las redes sociales que no teníamos antes del 2010 si no haces memoria porque se nos olvida todo muy rápido antes del 2010 no teníais móviles conectados a internet no teníais el instagram no teníais el whatsapp etcétera entonces qué ocurre las nuevas tecnologías han permitido una forma de contestación social en el mundo que no existía antes el 15 de mayo del 2011 el movimiento de los indignados es posible por esto que os digo esta democratización de las nuevas tecnologías en nuestro primer mundo y la capacidad de en dos horas una quedada delante del ayuntamiento eso antes no había sido posible imposible eso es lo que permite que febrero del 2014 se movilice el tren de la libertad en contra de la ley que quería modificar el aborto quedadas en febrero en Madrid eso es lo que permite que con el tema de la violación de la manada en España salgan reivindicaciones eso es lo que permite que no se nos olvide el 7 de noviembre del 2015 una quedada estatal impresionante en Madrid en contra de las violencias antes antes 2015 antes de es que hicimos recorrido porque se nos olvidan los acontecimientos vamos a un vértigo y una velocidad que descontextualizamos bueno donde estamos de donde venimos que ha ido ocurriendo 7 de noviembre del 2015 una manifestación importantísima estatal feminista contra las violencias de género al año siguiente ocurre lo del tema de la violación en grupo de la manada el 7 el 8 de marzo del 2017 la reivindicación que estaba en la calle en nuestro país ¿cuál era? no es abuso es violación y el tema era la lucha sin perder de vista la lucha por la discriminación en el ámbito laboral en todos los ámbitos de la vida social del 8 de marzo las banderas que chicas jóvenes abuelas hombres que se fueron incorporando llevaban iba principalmente enfocado en el tema de la violencia sexual contra las mujeres la violación tema tabú va ocurriendo lo de la manada en Estados Unidos Trump ocurre lo del Me Too septiembre-octubre del 2017 aquí agosto-septiembre 2017 el pacto de estado contra las violencias de género llega el 8 de marzo del 2018 acordaros que era la huelga de 24 horas que el año anterior era dos horas reivindicación en España en nuestras calles aquí en el Che que se cumpla el pacto de estado que vengan las ayudas a los ayuntamientos y demás que abramos el concepto de violencia de género que digo una cosa importante la violencia de género en la pareja el concepto de la ley de diciembre 2004 es el tipo de violencia que a más mujeres afecta en el planeta Tierra tiene que tener un papel protagonista en la lucha contra las diversas violencias de género pero es la que más afecta además fijaos que duro en la relación afectivo-sexual heterosexual de una pareja de noviazgo o de matrimonio sustentada en un concepto de amor tóxico machista de dependencia de celos de fidelidad de sumisión pero es el reducto donde tendríamos que tener más fuerza o más apoyo es el ámbito de la máxima seguridad se supone que es el lugar del amor de la sexualidad y es el sitio donde estamos diciendo que se produce violencia contra las mujeres principalmente en el planeta Tierra es muy fuerte esto con lo cual no podemos dejar la ley de diciembre 2004 que se podrá modificar se podrá mejorar sigue siendo esencial y la lucha contra la violencia de género en la pareja sigue siendo esencial y pasa por educar por enseñar por una educación afectiva o sexual con un concepto de amor igualitario de unas relaciones sociales respetuosas igualitarias y no machistas o sea si lo tenemos claro ahora lo que toca es hacerlo ahora toca remangarse teoría etcétera la tenemos clara pues ahora toca la hora de la verdad volviendo al tema se abre a otros tipos de violencias de género por supuesto la violación el acoso sexual o el acoso machista por razón de sexo se abre al tema de mutilación genital femenina de aborto forzoso de aborto infanticidio femenino o sea prostitución forzosa y trata de niñas y mujeres por fines de explotación sexual hay tantas otras violencias contra las mujeres por ser mujeres ejercidas principalmente por hombres con mentalidad machista es decir violencias de género que esto queda mucho pero vamos a valorar también lo que tenemos volviendo a estos cuatro a estos cuatro últimos años y esto de qué vamos a hacer el domingo el 8 de marzo del 2018 con esa huelga internacional que secundaron cerca de 56 países de 24 horas que era una huelga simbólica de cuidados de estudios de trabajo de consumo si nosotras paramos separa el mundo también se reivindicaba el tema de que viniera el dinero del pacto de estado y no a las violencias de género las sexuales todas vale seguimos avanzando seguimos avanzando como en diciembre del 2018 un partido antifeminista como es Vox gana en un parlamento y tiene ya representación política en España el 8 de marzo del 2019 confluye las quedadas eran en contra de algunas de las premisas que iban en contra de la violencia de género y que no existía desigualdad de género en España que lanzaba Vox negacionismo claro y todo lo que venía que eran las elecciones de abril entonces ya entró en las campañas electorales de los partidos el tema del feminismo y de la igualdad que los medios de comunicación hemos hecho mucho daño mucho tiempo bueno yo creo que de todo se aprende creo que no hay mala intención y que esto es construir es la crítica pero constructiva o sea si se critica es para operar y que hacemos y si no lo sabes por lo menos ponte entonces ¿qué tenemos ahora? pues tenemos un concepto importantísimo que es la sororidad la hermandad entre mujeres considerar que mientras que discriminan a una nos discriminan a otra mientras que violen a una nos violan a todas eso lo ha permitido entre otras cosas las nuevas tecnologías las redes sociales e internet si no no hubiera habido este sentimiento de color morado por hacer la metáfora a nivel internacional o sea nunca se había dado una movilización social en ningún tema donde lo que afectaba a Polonia salían las chicas aquí o lo que afectaba en Argentina o lo que afectaba en Estados Unidos entonces las nuevas tecnologías nos han permitido desarrollar un tipo de conciencia feminista incluyendo a los hombres trabajando las mujeres principalmente el empoderamiento la formación en igualdad de género y la sororidad quiero pensar que esto es imparable es imparable y ha de ser imparable es imparable nos vamos a poner a ello los medios de comunicación y los políticos quería decir la responsabilidad que tenéis los medios sí, sí, sí vivimos en un mundo mediático donde el audiovisual y los medios de comunicación para bien o para mal es uno de los elementos de agentes socializadores más importantes creo que tenemos que exigir películas cine programas no sesistas no solamente de lenguaje inclusivo sino de contenidos yo quiero ver relaciones afectivos sexuales de parejas de noviazgos donde digamos el protagonista es feminista la protagonista es feminista etcétera o sea falta muchísima pedagogía muchísima formación el CEFIRE ha contado lo que se está haciendo sumamente importante en todos los ciclos formativos y nosotros desde la universidad pues tenemos desde el 2007 un máster de igualdad en género tenemos formación congresos conferencias no es suficiente hay que meter en todos los grados voy a decirle a nuestro compañero Pepe Morago que pase ya por aquí porque intentamos hacerlo bien y lo trabajamos pero sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer desde el mundo del deporte también Pepe muchas gracias y de verdad yo no he tomado nota porque me daba vergüenza nosotros hacemos periodismo con perspectiva de género lo intentamos hacer lo mejor posible desde todos los campos incluido el deporte Pepe el micro bueno este venga este micrófono ahí y también desde el deporte este programa habitualmente pues tiene una sección deportiva y como queremos normalizar todo esto pues en este día internacional de la mujer en este programa especial como todo el día internacional de la mujer hemos querido pues también aportar esa parte que tenemos en los medios nosotros siempre tenemos una sección deportiva que lleva a nuestro jefe de deportes Pepe Morago y cuéntanos la actividad deportiva de hoy Pepe sí buenas tardes a todos muchas gracias yo acabo de llegar hace un momento de cubrir toda la información del día y me ha impresionado escuchar a Anastasia Tellez ha estado soberbia porque me has escuchado todas las demás pero bueno la he escuchado con la misma atención con la que escuchaba mis abuelas Josefa y Juliana Juliana tenía nombre de reina como la de Holanda que formaron parte me educaban junto a mis padres y vamos porque queda poco tiempo ¿verdad? sí queda muy poquito tiempo en Elche yo quería hablar de cuatro clubes de referencia en el deporte femenino este es el siglo de la mujer el deporte femenino en Elche se encuentra en el mejor momento de su historia primer equipo del que vamos a hablar Club Balonmano Elche a día de hoy es nuestro equipo de mayor nivel milita en la máxima categoría está segundo clasificado y también va a disputar la final de la Copa de la Reina del 24 al 26 de abril en Alaurín de la Torre en la localidad madrileña tenemos ahí también representación en la selección española de este equipo que dirige Joaquín Rocamora Jennifer Gutiérrez y Ana Martínez Jennifer Esa Andaluza y Ana Martínez van a estar con la selección española disputando el preolímpico en Giria Valencia el club voleibol Elche que milita en la categoría de plata patrocinado por Granadas Elche el equipo de balonmano femenino está toda la temporada sin patrocinador desde aquí un llamamiento para que alguna empresa o varias empresas echen una mano a este equipo el club voleibol Elche milita en la Superliga 2 femenina lo dirige el brasileño ilicitano ya también Marcelo Pipi de Moura son octavas en la liga con 22 puntos están a una victoria para salvarse virtualmente y el Juventud Delche Clínica Blasco de fútbol sala femenino también pelea por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala española el Juventud Delche lo preside Esther Menarguez y lo entrena Alicia Morel dos ilicitanas y el Elche Club de fútbol femenino que entrena Quique Cano y que compiten en la primera nacional y también esta temporada peleaban por el ascenso y no quiero olvidarme tampoco de dos atletas que son un referente en el deporte ilicitano como Noemí Sempere que compite en el Club Atletismo Elche de Caldón y Ángela Martínez que está en el Juventud Atlética Elche y hay muchas más deportistas ilicitanas que están haciendo un gran esfuerzo así que felicidades a todas ellas por lo bien que están representando nuestro deporte a ver si se animan a ver si se animan las empresas y de verdad apuestan por el deporte femenino también porque eso que dicen que llevan el nombre del Che muy alto y por muchos sitios pues estos que están en primera división fíjate si lo van a llevar Pepe muchísimas gracias gracias a ti gracias a todas y bueno pues vamos estamos a punto de despedir el programa tenemos muchas deportistas femeninas de muy alto nivel que tenemos que también hacer visibles claro otra de las visibilidades del deporte y el femenino has tomado nota igual que yo de todo lo que habéis hablado aquí de todo nos queda ponernos a trabajar tenemos mucho trabajo que hacer y lo tenemos que hacer entre todos todos y todas tenemos que aportar nuestro galito de arena los que tenemos el micrófono delante los que tenéis las posibilidades con los presupuestos y los programas políticos los que estáis en el mundo de la educación del mundo sindical bueno pues eso nos ponemos todos a trabajar esperamos que les haya gustado el programa de hoy gracias al concejal yo quiero dar las gracias a todas las mujeres que han pasado por esta mesa compartiendo esa mochila de experiencia y reivindicación personal muchísimas gracias a todas y cada una de vosotras gracias a la cadena SER gracias a televisión delche por ser altavoz de este espacio y sobre todo por reivindicar esa igualdad real en vuestro día a día muchísimas gracias y muchísimas más gracias a todos los oyentes a todos los espectadores mañana más gracias a todos los espectadores y gracias a todos los espectadores